Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En este lunes 25 de julio, Prensa Libre TV le presenta las notas más importantes a las 17 horas. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, informó este lunes que el capitán del Ejército de Guatemala, Bayron Lima, asesinado hace una semana en la granja penal de Pavón, cobraba extorsiones a los reclusos de esa cárcel. Rivas explicó que el militar, bautizado como el rey de las cárceles, pedía dinero por las visitas y por el envío y recepción de cartas. El titular de Gobernación confirmó que se investiga además la posibilidad de que el narcotraficante guatemalteco Eduardo Villatorocano, alias Guayocano, sea el autor intelectual del asesinato de Lima. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, informó de la creación de la Gerencia de Asuntos Internos para efectuar investigaciones y funciones complementarias de la auditoría interna, además de investigar y denunciar si fuese el caso, lo ha actuado por funcionarios y empleados de esa institución. Esa gerencia responderá directamente al directorio de la SAT. También informaron que el reglamento interno de la superintendencia entra en vigor el próximo lunes. En noticias internacionales, un número aún no determinado de pacientes murieron cuando un hombre ingresó este lunes a un hospital para discapacitados en la ciudad de Sagamihara, en Japón, y los atacó con cuchillo. Aún se desconocen las causas del ataque, que según medios locales, podría haber causado la muerte de entre 15 y 19 personas. Otros medios incluso consideran que la cifra podría ser mayor. La policía se encontraba en un operativo y rodeó el hospital para discapacitados. Se cree que también hay múltiples heridos. Recuerde ver las noticias más importantes del día en la emisión estelar de Prensa Libre de hoy a las 19 horas.